Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de estadística. En esta oportunidad vamos a dedicarnos a ver los conceptos de probabilidad condicional, probabilidad conjunta y uno fundamental en teoría de la probabilidad, que es la independencia estadística. Vamos a compartir pantalla entonces para ver la presentación. ¿Sí? Comenzaremos, como les comentaba recién, con la probabilidad condicional. ¿Sí? Veamos qué es la probabilidad condicional. Como bien dice esta diapositiva, hay casos en los que tenemos dos eventos que no son mutuamente excluyentes, es decir, que pueden ocurrir simultáneamente, y donde conocemos de antemano que uno de ellos se ha producido. Y nos interesa conocer la probabilidad de que se verifique el otro, de que ocurra el otro. ¿Sí? Esa probabilidad, la probabilidad de que ocurra un evento, dado que ya ocurrió, que ya pasó otro evento, ¿Sí? Se denomina probabilidad condicional. ¿Sí? Si estos dos eventos, cualesquiera, los llamamos A y B, ¿Sí? Y denotamos A al evento condicionado, al que todavía no ocurrió, del cual queremos conocer la probabilidad. ¿Sí? Y B al evento condicionante, aquel que ya se verificó, ¿Sí? Que ya ocurrió, que ya pasó. La probabilidad condicional se simboliza P de A barra B, ¿Sí? Como bien se ve acá, ¿No? P de A barra B, ¿Sí? Esto significa probabilidad del evento A, dado que ya ha ocurrido el evento B, ¿Sí? Probabilidad de A dado B, ¿Sí? Se define de esta manera, como el cociente, o la división, ¿No? Entre la probabilidad conjunta, es decir, la probabilidad de que ocurran los dos eventos simultáneamente, de que ocurra A y B, ¿Sí? Que era con la intersección, ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sobre la probabilidad del evento condicionante, es decir, la probabilidad de que ocurra el evento B, ¿Sí? Porque divido la probabilidad de B, justamente para tener una medida relativa a la ocurrencia de B, que ya pasó, ¿No? ¿Cierto? ¿Sí? La probabilidad de que ocurra A, dado que ocurra B, nos va, nos estaría haciendo encontrar la probabilidad de que estén ocurriendo los dos, ¿No? ¿Cierto? De que sucedan los dos eventos, ¿Sí? Pero bajo la condición, por eso dividido, ¿No? ¿Cierto? ¿Sí? Que ya ocurrió B, y B también era un evento aleatorio, que tenía una probabilidad, ¿No? Entonces hay que tener en cuenta esa probabilidad que tenía B, ¿Sí? Por más que ya haya ocurrido, ¿No? Y de esta manera, por eso tenemos un cociente entre la probabilidad conjunta, es decir, la probabilidad de observar los eventos al mismo tiempo, ¿Sí? Pero sobre la probabilidad de B, dado que es el evento condicional, ¿Sí? Veamos un ejemplo, ¿Sí? En este ejercicio que ya hemos visto varias veces de los establecimientos agropecuarios, ¿Sí? Supongamos que seleccionamos un establecimiento al azar, y se conoce que es de la zona A, ¿Sí? ¿Cuál sería entonces la probabilidad de que tenga un nivel de producción bajo? ¿Por qué decimos que esta probabilidad, la probabilidad de que tenga un nivel de producción bajo, sería una probabilidad condicional? Un ejemplo de probabilidad condicional. Porque fíjense, supongamos que definimos a el hecho de que el establecimiento seleccionado sea de la zona A, como el evento A, ¿Sí? Y que el hecho de que el establecimiento seleccionado tenga un nivel de producción bajo, como el evento F, ¿Por qué esas letras? Porque esas letras veníamos usando en el ejemplo de videos anteriores, ¿Sí? Que ocurran los dos al mismo tiempo, de que el establecimiento sea de la zona A, y tenga un nivel de producción bajo, ¿Sí? Es el evento intersección entre los dos, ¿No es cierto? ¿Sí? Entre A y F, es la intersección entre A y F, ¿Sí? Nosotros ya tenemos, o podemos, hemos visto cómo se calculaba la probabilidad, ¿Sí? De estos eventos en videos anteriores, ¿No? Vimos que la probabilidad de un evento simple o marginal, ¿Sí? Como sería la probabilidad de A, se calculaba con la frecuencia marginal de esa categoría, de la variable zona, ¿Sí? Dividió el total de casos, el total de observaciones, que habíamos visto era 147 sobre 390. Ya vamos a revisar la tabla en red. Mientras que la probabilidad de otro evento simple o marginal, como sería el de F, ¿No? Se calcula con su correspondiente probabilidad marginal, que era la cantidad de casos favorables a ese evento, ¿Sí? O de establecimientos observados, mejor dicho, que estaban con un nivel de producción bajo, que eran 106, en el ejemplo que veníamos dando, sobre 390, que eran los casos totales, ¿Sí? La intersección entre ambos, es decir, la cantidad de establecimientos que eran de la zona A y tenían un nivel de producción bajo, eran 38, ¿Sí? Sobre un total de 390 establecimientos que tenía ese ejemplo, nos daba la probabilidad de que un establecimiento al azar sea de la zona A y tenga un nivel de producción bajo. Pero aquí nos están pidiendo, fíjense, ¿Cuál es la probabilidad de que tenga un nivel de producción bajo, dado que se conoce que es de la zona A? No nos están pidiendo la probabilidad de que sea de la zona A y que tenga un nivel de producción bajo, sino de que sea de la zona A, perdón, de que tenga un nivel de producción bajo, la probabilidad de F, ¿No? Dado que sea de la zona A, barra la probabilidad de que sea de la zona A, ¿Sí? Entonces, nos están pidiendo la probabilidad de F dado A, ¿Sí? Que aplicando la fórmula que vimos recién, ¿Sí? Aquí la habíamos visto para 12 eventos cualesquiera A y B, pero reemplacemos A y B por F y A, ¿Sí? Si reemplazamos en esta fórmula A, F y A, a los anteriores por F y A, ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es calcular, por un lado, la probabilidad conjunta de estos dos eventos que ahora nos interesan, de A y de F, ¿Sí? Dividiendo sobre la probabilidad del evento condicionante, que en este caso es el evento A, el que está detrás de la barra, ¿Sí? El evento que ya pasó, que ya ocurrió, ¿No? Y estas dos probabilidades, sí, las teníamos de antes, ¿No? La probabilidad conjunta habíamos visto que era 38 sobre 390, ¿Sí? Por eso acá arriba en el numerador ponemos 38 sobre 390, y ya teníamos también de un ejemplo anterior la probabilidad de A, ¿Sí? Que era 147 sobre 390, ¿Sí? Fíjense que acá 390 se puede simplificar con el otro 390, y nos queda 38 sobre 147, ¿Sí? Es igual finalmente a 0,259, ¿Sí? O sea que la probabilidad de que un establecimiento agropecuario, ¿Sí? De entre los que están en la zona A, ¿Sí? Resulte ser de un nivel de producción bajo, ¿Sí? Es de 25,9%. ¿Sí? Esa es otra forma de entender la probabilidad condicional, ¿No? Nos están pidiendo, ¿Qué probabilidad hay de que si yo selecciono un establecimiento de la zona A, ¿Sí? Tenga un nivel de producción bajo, ¿Sí? Esa es otra forma de entender, entonces, que nos están pidiendo condicionar a la zona A, ¿Sí? Que nos piden la probabilidad de F, de que tenga nivel de producción bajo, pero dado que estamos seleccionando, ¿Sí? Entre los de la zona A, porque ya sabemos que es de la zona A, ¿Sí? Es establecimiento, ¿De acuerdo? Por eso fíjense que acá también, otra forma de calcularlo, hubiera sido directamente hacer 38 sobre 147, ¿Por qué? Porque 38 eran los establecimientos que cumplían las dos condiciones, que están en la zona A y tienen nivel de producción bajo, pero los divido sobre los 147, que son el subconjunto de establecimientos que están en la zona A, no sobre los 390, que son el total, ¿Sí? Aplicando lo que sería probabilidad, la fórmula que vemos en probabilidad frecuencial, ¿No? Estos 38 son el número de casos observados que cumplen los dos eventos, ¿No? Y 147 el caso de, el número de casos de establecimientos totales que a nosotros nos interesa en este caso, que son los de la zona A, ¿Sí? Porque me interesa elegir, yo ya sé que es de la zona A, tengo que elegir uno al azar entre los de la zona A, ¿Sí? Entonces fíjense que otra forma rápida de sacar esto era directamente 38 sobre 147, ¿Sí? Que es lo mismo que podemos ver acá, que aplicando esta fórmula en realidad se terminan simplificando los 390, que eran los casos totales, totales, ¿Sí? Y nos queda este 38 sobre 147, ¿Sí? Bueno, verifiquemos que la probabilidad esta que hemos calculado, fíjense, coincide con las frecuencias relativas por columnas que calculamos en el capítulo 1, ¿Sí? Fíjense que acá teníamos, ¿Sí? Estas eran, esta era la distribución conjunta, la tabla bidimensional o de contingencia de estas dos variables cualitativas o categóricas, ¿Sí? Pero en particular las que hemos calculado por columnas, ¿Se acuerdan? Eran frecuencias relativas en donde? A cada frecuencia absoluta de la tabla original, ¿Sí? Que teníamos en el ejemplo que empezamos a ver en la unidad 1, ¿Sí? Le dividíamos la frecuencia marginal de esa columna, ¿Sí? Y esto nos había dado estos resultados, ¿Sí? Esto es lo que estoy diciendo, lo que estaba diciendo recién, ¿No? A cada frecuencia absoluta la dividimos por la frecuencia marginal de cada columna, ¿Sí? De la correspondiente columna, ¿No? Y eso nos había llevado a esta nueva tabla de frecuencias relativas por columnas, ¿Sí? Como lo habíamos multiplicado todo por 100, hablamos de porcentajes por columnas, ¿Sí? Y fíjense que acá, los establecimientos que están en la zona A y tienen un nivel de producción bajo, ¿Sí? Tienen, son un 25,9% de los que están en la zona A, ¿Sí? O dicho mejor, ¿No? Los establecimientos que tienen un nivel de producción bajo representan el 25,9%, ¿No? Del 100% de los establecimientos de la zona A. Y acá está este mismo resultado, ¿No? Que obtuvimos recién, ¿Sí? En donde habíamos dividido los 38, que eran los establecimientos que cumplían las dos cosas, ¿No? Que eran de la zona A y tenían nivel de producción bajo, sobre los establecimientos totales de la zona A, ¿Sí? Y eso nos había dado 25,9%, que es esta misma probabilidad que estábamos buscando recién. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea que las probabilidades condicionales pueden obtenerse fácilmente, ¿Sí? De una tabla de frecuencias relativas por columna, si el evento condicionante corresponde a un evento que está medido con una columna en la tabla, ¿Sí? O podría ser con una tabla de frecuencias relativas por fila, si fuera al revés, supónganse que nos hubieran pedido la probabilidad de que tenga un nivel de producción, perdón, de que sea de la zona A, dado que tiene un nivel de producción bajo, al revés, ¿Sí? La probabilidad de A dado F, ¿Sí? Ahí tendríamos que haber recurrido no a esta tabla, sino a otra, ¿Sí? En donde a los 38, los tendríamos que dividir sobre el total de establecimientos que tienen un nivel de producción bajo, ¿Sí? Que, bueno, están en el ejemplo ese anterior, después ustedes revisenlo, ¿Sí? Vean. ¿Qué hemos visto entonces hasta ahora? Que la probabilidad de A, dado B, siendo A y B, dos eventos cualesquiera, pero no mutuamente excluyentes, ¿Sí? Esto es para eventos no mutuamente excluyentes, ¿Sí? Se calculaba dividiendo la probabilidad conjunta entre esos dos eventos que sean de nuestro interés sobre la probabilidad del evento condicional, ¿Sí? Fíjense que de aquí surge un resultado muy, muy interesante e importante para la teoría de la probabilidad. Y es que de aquí podemos despejar nosotros de esta fórmula la probabilidad conjunta, ¿Sí? El numerador de esta fórmula. Fíjense que si pasamos esta probabilidad de B que está aquí dividiendo, si multiplicando para el otro lado, o dicho en términos más estrictos, ¿No? Si multiplicamos en ambos miembros de esta ecuación, ¿No? Por la probabilidad de B, ¿Sí? En el miembro derecho se va a simplificar la probabilidad de B y va a quedar solamente la probabilidad conjunta, y en el lado izquierdo nos va a quedar la probabilidad de A, dado B por la probabilidad de B, ¿Sí? Bueno, damos vuelta a los dos lados de la ecuación, que eso no va a cambiar la ecuación, y en definitiva lo que nos queda es esta expresión que hemos numerado acá con un 1, ¿Sí? Y que nos dice que la probabilidad conjunta entre dos eventos de que ocurran simultáneamente es igual al producto entre la probabilidad condicional de dichos eventos y la probabilidad del evento condicionante, ¿Sí? O sea que una forma de calcular la probabilidad conjunta, ¿Sí? Es esta que estamos viendo acá, ¿Sí? Obviamente que con un razonamiento similar, ¿Sí? Si partimos de la probabilidad de B, dado A, la otra probabilidad condicional, ¿Sí? Suponiendo que A es el evento condicionante y B el que todavía no ocurrió, ¿Sí? Eso siguiendo la misma fórmula que por definición tiene la probabilidad condicional, sería la probabilidad conjunta entre los dos eventos, acuérdense que poner probabilidad de A intersección B era lo mismo que poner probabilidad de B intersección A, ¿Sí? Porque era conmutativa, ¿Sí? Esta, la intersección, ¿No? Les decía entonces, pero acá en el denominador tendríamos que poner la probabilidad de A, porque en este caso que estamos dando acá, el evento condicionante es el A, ¿Sí? Observamos que de acá, también podíamos despejar la probabilidad de A intersección B, la probabilidad conjunta de ambos eventos, ¿Sí? Pero, a diferencia del caso anterior, pasando, multiplicando, la probabilidad de A, ¿Sí? Y entonces nos queda que la probabilidad conjunta también es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A, ¿Sí? Con esta expresión 2, ¿No? Entonces fíjense que si comparamos 1 con 2, las expresiones 1 y 2, del lado izquierdo tienen las dos a la probabilidad conjunta, de A y B, ¿Sí? Y si del lado izquierdo entonces las dos expresiones tienen a lo mismo, quiere decir que las dos expresiones de la derecha tienen que ser iguales, ¿Sí? Si no, no estaríamos diciendo que las dos son iguales a la probabilidad de A intersección B. Esto implica entonces que podamos igualar la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B con la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A, porque ambas son iguales a la probabilidad conjunta de B. Hagamos eso entonces, fíjense. Entonces, si 1 y 2 son ciertos, si los primeros miembros, ¿No? El lado izquierdo, ¿Sí? De estas dos expresiones son iguales, entonces la probabilidad de A intersección B puede escribirse tanto como la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B como por la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Y puede igualar los dos lados derechos, los segundos miembros de estas dos expresiones, ¿Sí? Y esto se conoce como la regla general de la multiplicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que para encontrar la probabilidad conjunta de dos eventos de que sucedan al mismo tiempo, ya no estoy hablando de la probabilidad condicional, la probabilidad conjunta, ¿Sí? De que ocurran simultáneamente dos eventos, de los cuales ninguno de los dos ocurrió todavía, ¿Sí? Se puede calcular, si uno conoce la probabilidad condicional, cualquiera de las dos, ¿Sí? Y le multiplica a esa probabilidad condicional la probabilidad del evento condicional, es decir, que ya haya ocurrido, suponiendo que podemos conocer esto, ¿Sí? Entonces, por eso se llama regla general de la multiplicación, porque fíjense, es una multiplicación, ¿Sí? Hay que multiplicar la probabilidad condicional por la probabilidad marginal del evento, o la probabilidad simple, ¿Sí? Del evento condicional, ¿De acuerdo? Y por eso lleva el nombre regla general de la multiplicación, que es la regla general que nos sirve para qué? Para calcular probabilidades conjuntas. Cada vez que nos pidan calcular una probabilidad conjunta, hay que usar esta fórmula, ¿Sí? En cualquiera de las dos nos va a dar lo mismo, ¿No? El resultado. Ya sea usando la probabilidad de A do B, o la probabilidad de B dado A, si usamos la probabilidad de A do B, multiplicando por la probabilidad de B, ¿Sí? Y si usamos la probabilidad de B dado A, multiplicando por la probabilidad de A, ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Veamos un ejemplo. En una empresa se sabe que el 5% de los artículos, ¿Sí? Son fabricados, ¿No? Por la máquina A. A su vez, la proporción de defectuosos de esta máquina, ¿Sí? Es del 25%. Sabemos que 0,25, ¿Sí? Es la probabilidad, ¿De acuerdo? De que encontremos un producto defectuoso, ¿Sí? Supongamos que seleccionamos ahora un artículo al azar, ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que ese artículo sea defectuoso y fabricado por la máquina A? Fíjense que tenemos algunos datos, ¿Sí? El primer dato que tenemos nosotros es que la probabilidad de que sea fabricado, ¿Sí? Por la máquina A, ¿Sí? Es de 0,05. ¿Se acuerdan que las probabilidades las expresamos en forma de coeficiente, es decir, con números entre 0 y 1, ¿Sí? Y 5% equivale, ¿Sí? Lo dividimos sobre 100, a 0,05. ¿Sí? Siempre las probabilidades las vamos a escribir de esta manera. Números entre 0 y 1. O sea que si nos la dan en porcentaje, lo dividimos por 100 y lo pasamos un número entre 0 y 1, ¿Sí? Entonces, esto sabemos por un lado. Que si yo seleccionara al azar un artículo, ¿Sí? Dentro del total de artículos, ¿Sí? Habría un 5% de probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina A. ¿Sí? Porque con teoría frecuencial, sabemos que el 5%, ¿Sí? De los artículos son fabricados con esa máquina. ¿Sí? Por otro lado nos dicen que la proporción de defectuosos de esta máquina, de la máquina A, ¿Sí? No de todas las máquinas. Solo de la A, ¿Sí? Es de 0,25. Es del 25%, ¿Sí? El porcentaje. Entonces, ¿Qué nos están dando ahí? Nos están diciendo que De los artículos producidos por la máquina A, el 25% son defectuosos. ¿Sí? O sea que la probabilidad de que un evento, de que un evento, de un artículo sea defectuoso, dado que ha sido producido por la máquina A, es del 25%, o de 0,25. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, entonces, si ahora nos dicen, nos preguntan, esos son nuestros datos, ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? ¿Sí? Y sea fabricado por la máquina A, ¿Sí? Ya no nos están preguntando por la probabilidad condicional. ¿Sí? Esa ya la tenemos como dato. La probabilidad condicional de estos dos eventos, ¿Sí? La de D dado A, ¿Sí? Si D es el evento defectuoso y A es el evento máquina A, ¿Sí? Ya nos la han dado como dato, es 0,25. Lo que está en la pregunta es cuál es la probabilidad conjunta de estos dos eventos, de A y D, de que ocurran simultáneamente, ¿Sí? No la probabilidad de tipo condicional, ¿De acuerdo? Entonces, si nos están pidiendo la probabilidad conjunta de estos dos eventos, ¿Sí? Lo que podemos hacer es recurrir a la fórmula que vimos recién. Vuelvo atrás. ¿Sí? Para calcular la probabilidad conjunta entre dos eventos, ¿Sí? La intersección entre ellos. ¿No? Simplemente hay que multiplicar la probabilidad condicional, alguna de las dos entre ellos, ¿Sí? La que tengamos, ¿No? Por la probabilidad del evento condicional. ¿Sí? Y entonces, eso podemos hacer acá. Fíjense que la probabilidad de intersección D la podemos calcular con la probabilidad de D dado A, que la conocemos, ¿Sí? Por la probabilidad de A, que también la conocemos. ¿Sí? La de D dado A, la probabilidad condicional de D bajo la condición de A es 0,25. Y la del evento A era 0,05. Multiplicando estas dos probabilidades, obtenemos el resultado final, que es 0,0,125. ¿Sí? O sea que hay un 1,25%, si lo multiplicamos por 100, de probabilidad de que un artículo que seleccionemos al azar del total sea defectuoso y sea fabricado por la máquina A. Y acuérdense que la intersección es una I, ¿No es cierto? ¿Sí? No podríamos haber usado la probabilidad de A dado D, porque esa no la tengo, fíjense entre los datos, y habría que haber multiplicado por la probabilidad de D, ¿Sí? Que tampoco la tengo. ¿Sí? Por eso recurrimos a las de D dado A, por la probabilidad de A que sí las teníamos en los datos de la consigna. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Pasemos entonces ahora al concepto de independencia de eventos, el cual no podríamos abordar si no hemos visto lo de recién. ¿Sí? Si no hemos visto bien cómo se calculan las probabilidades conjuntas y las probabilidades condicionales. ¿Sí? Decimos que dos eventos son independientes si la aparición de uno de ellos no altera la probabilidad de aparición del otro. ¿Sí? Reitero, repito, dos eventos son estadísticamente independientes, agrego eso, ¿Sí? Si la aparición de uno de ellos no altera, no modifica, no cambia, ¿Sí? La probabilidad de ocurrencia del otro evento. ¿Sí? Si esto no ocurre, si la ocurrencia de uno de ellos altera la probabilidad del otro, ¿Sí? Quiere decir que los eventos son dependientes, ¿Sí? Que uno depende del otro porque el hecho de que haya ocurrido uno me cambia, ¿No? Influye sobre la probabilidad del otro, la probabilidad de ocurrencia del otro, ¿Sí? Si influye el hecho de que uno ocurra sobre la probabilidad de ocurrencia del otro, quiere decir que están relacionados, ¿Sí? Que son eventos dependientes. En cambio, sí, la probabilidad de un evento no depende, es independiente, ¿No es cierto? ¿Sí? No está relacionada con la ocurrencia de otro evento, justamente, valga la redundancia, estos dos eventos son independientes, ¿De acuerdo? ¿Sí? Veamos un ejemplo. Si tiramos dos monedas al aire, ¿Sí? Dos monedas al aire, ¿Sí? El resultado de cada tirada puede ser cara o cruz, ¿Sí? Y el resultado de cada tirada no está afectado por el resultado anterior, ¿Sí? De la otra tirada, ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Si el resultado de la primer tirada, por ejemplo, ¿Sí? Fue cara, ¿Sí? Cuando estoy por tirar la segunda, por segunda vez la moneda, ¿Sí? El hecho de que la primera vez haya salido cara, no quiere decir que ahora la probabilidad de cara o cruz haya cambiado. Sigue siendo cuánto la probabilidad de cara o cruz en la segunda tirada, mientras la moneda sea una moneda normal, ¿No? 0,50, ¿Sí? Cada uno de los dos lados de la moneda tienen la misma probabilidad de ocurrencia, si era probabilidad clásica, ¿Se acuerdan? Enfoque clásico, ¿Sí? Un caso favorable sobre dos lados posibles que tenía la moneda, ¿No? Entonces, el hecho de que primero salió cara, no altera para nada la probabilidad de que ahora salga cara o que salga cruz, ¿Sí? Siguen siendo iguales las probabilidades, ¿Sí? Son independientes, ¿Sí? Los eventos cara y cruz, ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, decimos que, como dice acá, que el resultado de la segunda moneda no depende del resultado que haya salido en la primera tirada de la moneda, ¿Sí? Son eventos independientes. La probabilidad de cada evento se mantiene constante en cada una de las pruebas, ¿Sí? Cara tiene 0,5 probabilidad de ser de ocurrencia, ¿No es cierto? En la primera tirada de la moneda, en la segunda, y esto extraponémoslo. Supongamos que tiro tres veces la moneda, que tiro cuatro, que tiro diez, que tiro cien, que tiro mil veces. Infinitas veces la moneda, ¿Sí? En cada una de las tiradas, ¿Cuál va a ser la probabilidad de cara? 0,5. ¿Sí? Es constante, es fija, ¿Sí? Porque estos dos eventos, cara y cruz, son independientes. Lo mismo pasaría con cruz, ¿Sí? Su probabilidad es 0,50, ¿Sí? En la primera tirada, en la segunda, y así hasta en la infinita, ¿Sí? También es 0,50. Ojo, no por ser 0,50 los eventos son independientes, ¿No? Cuidado con esto. Esto ocurre en este caso particular porque hay dos lados de la moneda y tengo dos eventos posibles, ¿No es cierto? Es uno sobre dos la probabilidad, ¿Sí? Cada tipo de eventos independientes tienen sus propias probabilidades, ¿No? Lo importante es recordar que esa probabilidad es constante a medida que hacemos muchas pruebas, ¿Sí? Con este experimento o fenómeno aleatorio, ¿De acuerdo? Se mantiene fijo ese número que corresponde a la probabilidad de cada uno de estos eventos, ¿De acuerdo? ¿Sí? En este ejemplo esa probabilidad es 0,5 en los dos, ¿Sí? Pero lo importante es que se mantiene fija y constante. En términos más estrictos o en símbolos, mejor dicho, podemos decir entonces que A y B son dos eventos independientes si se cumple lo siguiente. Si la probabilidad de A dado B, la probabilidad de que ocurra el evento A dado que ya ocurrió el evento B, es igual a la probabilidad de A. Es decir, si la probabilidad de que ocurra A dado que ya pasó B, sea la probabilidad de A, independientemente de que ocurra o no, de que haya ocurrido o no B. Porque la probabilidad de B, el evento, la ocurrencia del evento B no altera la probabilidad de A. Fíjense, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. ¿Sí? Quiere decir que si esto pasa, si cuando calculamos por un lado la probabilidad de A dado B, con la fórmula que vimos antes, la probabilidad conjunta sobre la probabilidad marginal del condicional, llega a ser igual a la probabilidad de A, la probabilidad marginal de A, la probabilidad simple de A, si esto se llega a verificar, quiere decir que estos dos eventos son estadísticamente independientes. Y viceversa, ¿no es cierto? Ya vimos que era equivalente a que la probabilidad de B dado A sea igual a la probabilidad de B. Si pasa lo de arriba, va a pasar lo de abajo también. Entonces, cuando la probabilidad condiciona, no hace falta, quiero decir, con esto verificar las dos ecuaciones que tenemos acá, con verificar una de las dos ya alcanza, la otra también se verifica. Reítero entonces. Lo que nos están indicando las expresiones anteriores es que el evento A, ¿sí? No está condicionado, no depende del evento B, y viceversa, que el evento B no depende del evento A. ¿Sí? Que no se alteran las probabilidades simples o marginales de ellos, las no condicionadas, ¿sí? Con la condición de que uno de esos eventos haya ocurrido. Por lo tanto, fíjense, en forma equivalente, si nosotros recordamos cuál era la regla general de multiplicación, ¿se acuerdan que la probabilidad de A intersección B, era igual a la probabilidad de A dado B por la de B? ¿Sí? O la de B dado A por la de A. ¿Sí? Era lo mismo, ¿no? Decíamos que esta era una regla general, porque esto se cumple siempre. ¿Sí? No, independientes. Esta regla es general, se cumple siempre. Sean o no independientes, sean independientes o sean dependientes los eventos, ¿sí? Ahora, en el caso particular de que los eventos fueran independientes, de que estos dos eventos A y B fueran independientes, recién hemos visto que si los eventos A y B son independientes, la probabilidad de A dado B sería igual a la probabilidad de A. Entonces, si los eventos son independientes, esta probabilidad condicional sería igual a la probabilidad de A, y nos quedaría que la probabilidad conjunta sería igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. O, acá pasaría lo mismo, ¿no? Si A y B fueran independientes, recién vimos que la probabilidad de B dado A, sería igual a la probabilidad de B. Por lo tanto, en caso de que fueran independientes, solo en ese caso, ¿sí? La probabilidad de A intersección B podríamos calcularla como el producto entre las dos probabilidades marginales. La probabilidad de B por la probabilidad de A, olvidándonos de las condicionales, ¿sí? Y eso es lo que estamos poniendo aquí, fíjense. Y se llama regla especial de la multiplicación. ¿Por qué especial? Porque solamente esto se cumple, ¿sí? Acá falta un paréntesis, chicos. Esto se cumple bajo independencia estadística, ¿sí? Bajo la condición de que estos dos eventos A y B sean independientes, ¿sí? Entonces, cuidado con esta fórmula. Esta fórmula, para calcular probabilidades conjuntas, que dice que la probabilidad de A intersección B, la probabilidad conjunta de A y B, se puede calcular como el producto de las dos probabilidades simples o marginales de estos dos eventos, la probabilidad de A por el de B, solamente es válida, solamente se puede hacer, solamente podemos recurrir a ellas, a ellas en caso de que A y B, o los eventos que fueran, ¿no?, sean estadísticamente independientes. Es decir, en caso de que se verifique esto de acá arriba, de que la probabilidad condicional de A dado B o de B dado A, cuando la calculamos con su fórmula, que era la probabilidad conjunta, la intersección sobre la probabilidad condicionante, nos dé igual, ¿sí? resulta igual a la probabilidad simple o marginal, ¿de acuerdo? Si esto se verifica, sí se puede calcular de esta manera la probabilidad conjunta, así como el simple producto entre las probabilidades marginales de estos dos eventos, ¿de acuerdo? Pero por eso se llama regla especial, no sirve para todos los casos, solo cuando los eventos son independientes. Si no son independientes, como vimos que había que calcularlos, ¿sí? Con la regla general de la multiplicación, recurriendo a la probabilidad condicional, y recién ahí multiplicando por la probabilidad simple o marginal del evento condicional, ¿de acuerdo? O sea que la regla general es esta, ¿por qué? Veamos un poquito más esto. Porque en definitiva, si yo me acuerdo que siempre es esta la fórmula para calcular la probabilidad conjunta, y se diera el caso de que A y B son independientes, vamos a terminar acá obteniendo que esto es igual a la probabilidad de A, ¿sí? Entonces, cuando hagamos el cálculo de la probabilidad condicional con su fórmula, la probabilidad conjunta sobre la probabilidad condicional, nos va a dar la probabilidad de A, ¿sí? Entonces vamos a llegar a la misma fórmula que estamos teniendo aquí. Lo que hay que acordarse más es la regla general, ¿sí? Esta hay que acordarse, ¿de acuerdo? Esta fórmula para calcular la probabilidad conjunta, esta no va a fallar nunca, ¿sí? Porque no va a requerir saber si los eventos son independientes o dependen. Para el caso particular, ¿sí? De que fueran independientes, sí se cumple esta regla especial de la multiplicación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Veamos un ejemplo. Si tiramos dos monedas al aire, de nuevo, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que en ambas tiradas el resultado sea cara? ¿Sí? O sea, de que salga cara y cara. ¿Sí? Las dos veces, ¿sí? De que los dos resultados sean cara, que salga cara y cara, ¿sí? La probabilidad de la intersección entre cara y cara sería, ¿no? ¿Cómo que salga cara en la primera tirada de la moneda? Es totalmente independiente de que salga cara en la segunda tirada de la moneda, ¿sí? Es un caso de dos eventos estadísticamente independientes. Que salga cara en la primera tirada y que salga cara en la segunda tirada, ¿no? Por lo tanto, puedo recurrir a esta fórmula. Que me decía que para calcular la probabilidad conjunta de dos eventos, que acá son el mismo evento, pero en tiradas diferentes, ¿no? Entonces no son tan iguales, pero sí son independientes. Los puedo calcular como la multiplicación de esas dos probabilidades, ¿no? Y fíjense que en este caso, a su vez, eran constantes estas probabilidades porque estamos hablando de los mismos dos eventos, ¿no? En cada tirada, ¿sí? Y entonces, ¿qué probabilidad tenía que salga cara? En la primera tirada, una sobre dos, porque hay dos resultados posibles, ¿no? Que son cara o cruz. Y en la segunda, multiplico, ¿no? Por la regla especial, ¿sí? De vuelta es un medio, porque otra vez, si voy a tirar de vuelta la moneda, que salga cara es una de dos resultados posibles, ¿no? Finalmente, entonces, aplicando esta regla, multiplicamos un medio por un medio y nos da un cuarto, que es la probabilidad de que si tiramos dos veces la moneda, salgan las dos veces cara, ¿de acuerdo? Sí. Veamos otro ejemplo. Volvamos al ejemplo de los establecimientos agropecuarios, en donde usábamos teoría frecuencial para el cálculo de probabilidades, ¿no? No como en el anterior, que estábamos usando teoría o enfoque clásico, ¿no es cierto? Veamos acá el método frecuencial, ¿no? Supóngase que acá tenemos ya dada la tabla de frecuencias conjuntas y marginales. Y volvimos a la tabla inicial de datos de este ejemplo, ¿sí? Supongamos que dados estos datos, nos preguntan si son independientes los eventos A y D. ¿Sí? A era pertenecer a la zona A, ¿sí? Y D era tener un nivel de producción alto, ¿sí? ¿Cómo verificamos esto? ¿Sí? Si fueran independientes, ¿no? La probabilidad de A intersección D la podría calcular como la probabilidad de A por la probabilidad de D. ¿Sí? ¿Será eso así? ¿Sí? Fíjense que, veamos, la probabilidad de, me salteo, vemos después esto, ¿sí? Veamos el último, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de A? La probabilidad de A es 147 establecimientos que están en la zona A sobre 390 establecimientos totales, ¿no? Usando enfoque frecuencial, cantidad de casos observados en la zona A sobre el total de casos, ¿sí? 147 sobre 390. Supongamos que fueran independientes, entonces lo multiplico por la probabilidad de D. La probabilidad de D es cuántos casos hay del evento D sobre el total de casos. Fíjense que en establecimientos con nivel de producción alto, que era el evento D, hay 139 sobre 390 totales, ¿sí? Si hacemos esta cuenta, ¿no? Y multiplicamos 147 sobre 390 por 139 sobre 390, eso da 0,134. ¿Sí? El 13,4%. ¿Sí? Pero esto sería válido si los eventos fueran independientes. Resulta que apliquemos la regla general, ¿no? Si yo quiero saber, la probabilidad de A intersección D, lo más fácil que podía hacer era, ¿qué cosa? Ni siquiera me hace falta la regla general, ¿no? Dividir el número de casos que cumplen los dos eventos, que cuántas empresas o establecimientos hay que estén en la zona A y tenga nivel de producción alto. Solo 69. Sobre el total, sobre 390. 69 sobre 390 da 0,177. Fíjense entonces, que la probabilidad conjunta no es igual al producto de las probabilidades marginales de estos dos eventos. 0,177 no es igual a 0,134. Entonces, la probabilidad conjunta no terminó siendo igual al producto de las probabilidades marginales. ¿Sí? Y como entonces la probabilidad conjunta no terminó siendo igual al producto de las probabilidades marginales, quiere decir que A y D son dependientes, no independientes. ¿De acuerdo? Sí. Resaltamos, como no se verifica la igualdad, concluimos que los eventos A y D no son independientes. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, una forma fácil de ver si dos eventos son independientes es calcular, por un lado, la probabilidad conjunta, ¿sí? Como hicimos acá, que nos dio 0,177, contando el número de casos que cumplen los dos eventos o las dos condiciones, ¿sí? Divido sobre el total. Y por otro lado, multiplicar las probabilidades marginales o simples de los dos eventos que estamos viendo si son independientes, ¿sí? Y ver cuánto da. Si estos dos resultados fueran exactamente iguales, exactamente significa exactamente, ¿no? Con todos los decimales posibles, ¿no? Hasta infinito con los decimales, ¿no? Si cambia un decimal, no importa en qué posición está, ya no son iguales. Tienen que ser exactamente iguales, ¿no? Si son exactamente iguales, podríamos decir que los eventos son independientes. Pero si no lo son, como fue acá, pensé que estos dos no son iguales estos resultados, decimos que los eventos no son independientes. ¿De acuerdo? Sí. Resumen hasta aquí. Resumiendo. ¿Cómo calculamos la probabilidad de que ocurran dos eventos simultáneamente? La probabilidad de A y B, ¿sí? Que en términos de teoría de los conjuntos sería la probabilidad de A intersección B. Lo que hay que preguntarse es si los eventos A y B son independientes. Si son independientes, entonces podemos recurrir a la regla especial que era, que nos permitía calcular esta probabilidad conjunta multiplicando las probabilidades simples o marginales de estos dos eventos que nos interesan. En cambio, si no son independientes, ¿sí? Tenemos que recurrir a la regla general y podemos calcular esta probabilidad conjunta de cualquiera de estas dos maneras, el resultado va a ser igual, ¿no? Que son multiplicando una probabilidad condicional por la probabilidad del evento condicional. Si elijo la probabilidad de A de B, tengo que multiplicar por la probabilidad de B. Si elijo la probabilidad, o porque la tengo, ¿no? La probabilidad de B dado A, multiplico por la de A, por la condición. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si esto ocurre, si los eventos A y B son independientes, también lo son sus complementos. ¿Sí? Y van a poder demostrar que la probabilidad de A complemento, intersección B complemento, ¿sí? Si son independientes, ¿sí? A y B, entonces también se puede calcular esta probabilidad simultánea o conjunta con la multiplicación de las probabilidades de los complementos de cada uno de estos dos eventos. ¿Sí? ¿Sí? Traten ustedes, les dejo de tarea, de demostrarlo. La clave es aplicar bien las leyes de Demorregan, ¿sí? Que ya las vimos en otro video anterior, ¿sí? Tarea para ustedes, ¿sí? De igual manera se puede demostrar con las mismas leyes, ¿sí? De que la probabilidad de A complemento, intersección B, si A y B fueran independientes, ¿sí? Es igual a la probabilidad del complemento de A por la probabilidad de B. Y que la, por otro caso, ¿no? Que la probabilidad de A y el complemento de B, ¿sí? Es igual a la probabilidad de A por la probabilidad del complemento de B. ¿De acuerdo? Pero reitero, esto solamente bajo el caso en que A y B son independientes. Si no hay que recurrir a la regla general de, ¿de acuerdo? Bueno, dejo de compartir entonces pantalla, ¿sí? Y hasta aquí llegamos con este video que estuvo destinado a ver la probabilidad condicional, la probabilidad conjunta y cómo calcular esta probabilidad conjunta bajo condiciones. De independencia estadística o de dependencia estadística. Lo mejor, acuérdense, es recordar mucho, muy bien, la regla general de adición, ¿sí? Y en base a eso, aplicar siempre esa regla que si se diera el caso particular de que los eventos son independientes, nos va a llevar a la regla especial, ¿sí? De multiplicación. Acuérdense, no confundir con la regla general, ¿sí? Y la regla especial, ¿no? De adición. Que acuérdense, son las reglas que sirven para calcular, ¿no? Las probabilidades de una unión de dos eventos, ¿sí? No de una intersección. Cuidado con eso, ¿no? Las reglas de adición sirven para calcular probabilidades de uniones de conjuntos o de eventos, ¿sí? Mientras que las reglas de multiplicación general y especial, sirven para calcular probabilidades conjuntas, de eventos conjuntos, ¿de acuerdo? Bueno, hasta un próximo video.